Sexta Palabra Todo está consumado del Santo Evangelio según San Juan Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo Todo está consumado e, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Amigos míos, el verbo que aparece en griego, conviene recordarlo, dice esta frase en una sola palabra, que es la palabra Tetelestai. Y Tetelestai significa lo que ha llegado a su final, lo que se ha cumplido. Por eso hay como dos o tres interpretaciones, todas muy bellas, de esta sexta palabra de la serie de siete. Por ejemplo, darnos cuenta que Jesús lo que estaba diciendo era misión cumplida. Y yo creo que es muy bello y es muy importante para nosotros tomar esa palabra, tomarla y hacerla nuestra. Yo relaciono la muerte de Cristo con la muerte de San Pablo, gran discípulo, seguidor y apóstol de Jesús. ¿Por qué San Pablo dice? En la segunda carta, Timoteo dice, yo estoy a punto de morir, lo dice poéticamente, mi sangre está a punto de ser derramada en libación, como cuando se derrama una copa ceremonialmente en los antiguos rituales de culto. Mi sangre está a punto de ser derramada en libación. Y agrega estas palabras que ustedes conocen muy bien, he concluido mi carrera, he conservado la fe. Ahora me espera la corona de gloria, que el Señor, justo juez, me tiene reservada, y no solo a mí, sino a todos los que esperan con amor su venida. Esas son palabras de San Pablo. Fíjate con qué paz mira al pasado cuando dice, he concluido mi carrera. Y mira con qué paz mira hacia el futuro cuando dice, ahora me aguarda la corona. ¿Quién puede mirar con tanta serenidad al pasado? Es decir, el conjunto de su vida. ¿Y quién puede mirar con tanta tranquilidad al futuro? Es decir, la eternidad que ya prácticamente le abría sus puertas. ¿Quién puede hacer ese ejercicio? Solo aquel que, como Cristo puede decir, misión cumplida. Yo les invito, hermanos, a que cada uno de nosotros acepte esta palabra como una invitación, como una pregunta, como un cuestionamiento que nos hace el Señor. Y esa pregunta y cuestionamiento es ¿Cómo va tu misión? ¿Cómo va tu misión? San Alfonso María Ligorio, que era un tremendo predicador y que confrontaba mucho a la gente, utiliza esta comparación que muchos la han repetido y yo la voy a repetir ahora. Él decía, ¿hacia dónde se cae un árbol cuando muere de viejo, no cuando lo cortan? ¿Hacia dónde se cae un árbol? Entonces dice él, el árbol se cae hacia donde estaba inclinado. Si el árbol se iba inclinando cada vez más, por ejemplo, hacia la derecha, el día que, por lo que sea, ya no da más, pues se cae en esa dirección. Si hoy terminara tu vida, ¿hacia dónde te caes? ¿Cómo va tu misión? ¿Cómo va tu misión? Un bendito sacerdote dominico que fue mi maestro en Ovisios y que después fue párroco, él hacía unas catequesis muy lindas en un lenguaje muy sencillo. Por ejemplo, en sus catequesis pre-bautismales, les decía a los papás y padrinos, me parece estarlo escuchando, ya era un hombre muy mayor en esa época, me parece estarlo escuchando, él les decía a los papás y padrinos, ese bebé que ustedes tienen es como un niño Dios que Dios mismo les ha puesto ahí en su regazo. Y luego les preguntaba, ¿qué van a hacer ustedes con el niño Dios? ¿Eres papá? ¿Eres mamá? ¿Qué has hecho con tus hijos? Mi experiencia sacerdotal es que lo que trae mayor alegría o lo que trae mayor preocupación a los papás y a las mamás no es, al final no es tanto ni su propia salud y créeme que no es tanto su trabajo y créeme que no es tanto los puestos que tuvieron ni cuántos ceros había en la cuenta bancaria, eso no es lo que más les preocupa a los papás y a las mamás cuando llegan al final de su vida. La gran preocupación de los papás y mamás al final siempre es la misma, ¿cómo están los hijos? Porque ese es el examen implacable que la vida le plantea a los papás y a las mamás, ¿tus hijos qué? Pero detrás de esa pregunta no seamos crueles con los papás o las mamás, detrás de esa pregunta hay algo que nos atañe a todos, ¿cómo está tu misión? La gente a veces es muy generosa con nosotros los sacerdotes y muy cariñosa y la gente le habla a uno y dice, Padre, usted me hizo mucho bien, a mí me emociona y también me hace sentir caramba, confundido. Cuando voy a algunas misiones y me encuentran personas y dicen, Padre, usted me acompañó en la pandemia, déjeme darle un abrazo. Y uno se siente, caramba, qué bien, pude hacer algo bueno. Pero ustedes saben que Cristo es muy exigente conmigo. Y una vez Cristo me puso este pensamiento en la cabeza. La gente a la que tú le has hecho bien te busca y te abraza y se toma fotos contigo. A los que les has fallado, no vuelven. Tienes que orar por la gente a la que le has fallado. Tienes que orar por la gente a la que no le serviste. Y tienes que orar por la gente que tal vez se fue decepcionada o escandalizada de ti. Entonces, esta palabra nos obliga a preguntarnos mi misión, ¿qué? Yo tengo que preguntarme por mi sacerdocio. A mí, mi comunidad religiosa me ha dado tantísimo. Todos ustedes, yo creo que todos saben las oportunidades que me ha dado mi comunidad, incluyendo, por ejemplo, pues eso, hacer el pregrado y la maestría y el doctorado. O sea, académicamente, ¿qué no me ha dado mi comunidad? ¿Y cuántas oportunidades de servicio? ¿Yo qué he hecho con lo que él me ha dado? Pero es que uno siempre cree que va a tener más tiempo, pero acuérdense de la frase de San Alfonso. No digas que te vas a convertir mañana, porque no sabes si va a haber mañana. Y por eso la decisión es hoy. Y por eso el día de afinar nuestro corazón con el corazón de Cristo es hoy. De los dolores que yo tengo en familia espiritual por seguir hablando es que ustedes no crean que toda la gente que llega se queda. Hay una gran cantidad de personas que muchos de los que estamos aquí hemos conocido y nos duele y nos parte el alma pensar que eran personas que hubieran podido hacer un camino y no lo hicieron. Y el dolor grande que yo lo he compartido con personas del directorio de familia espiritual es que uno dice si estuvieran por lo menos en otra parte sirviendo en otra parte uno quedaría tranquilo. Pero es que hay personas que se desconectan y se desconectan. Siguen un poco con la misa dominical y algunos rosarios lo cual tiene un valor muy grande. Pero es que la comunidad es la comunidad. Entonces date cuenta que esta palabra realmente yo no sé ustedes a mí esto me remueve mucho porque es el tema de la misión cumplida pero luego hay otra interpretación que también es muy bella Tetelestai también significa se acabó hasta aquí fue que es una manera de decir ahí termina mi vida pero es que como Tetelestai no tiene complemento directo en la palabra que dice Cristo entonces uno no sabe qué es lo que se acabó no sabe qué es lo que se acabó y una de las interpretaciones les dije que había varias es que Tetelestai también significa lo que ya había dicho Cristo en el Evangelio de Juan es decir ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera o sea que Tetelestai también es una forma una fórmula de exorcismo imagínense Tetelestai también significa aquí acaba el poder del pecado hasta aquí tuvo poder el pecado hasta hoy hasta esta tarde hasta estas tres de la tarde porque a esa hora murió nuestro Señor hasta estas tres de la tarde rige o rigió el imperio de Satanás aquí se acaba qué palabra tan poderosa Tetelestai aquí se acaba es una palabra casi imposible de traducir correcta y completamente a otras lenguas por ahí me encontré una biblia en inglés que la traduce con prácticamente con una sola palabra finished se acabó final hermanos míos es difícil encontrar en la biblia una persona que exprese lo mismo me refiero al antiguo testamento en este caso porque ya citamos a San Pablo una persona que exprese lo mismo sobre una misión cumplida pero existe el salmo 39 que he citado en la carta a los hebreos y que dice así sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado me has abierto los oídos holocausto y ofrenda por el pecado no has pedido entonces dije aquí estoy en el rollo del libro está escrito de mí me deleito en hacer tu voluntad Dios mío tu ley está dentro de mi corazón ahí empieza el camino de la misión el camino de la misión es la disponibilidad que es la palabra clave aquí la disponibilidad la docilidad que Dios haga conmigo lo que quiera como María Santísima dijo aquí está la esclava del Señor pero termino leyendo las últimas los últimos versículos de este pasaje que he escogido para que veas como este salmista tiene conciencia de que ha cumplido su misión he proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación no refrenaré mis labios Señor tú lo sabes no he escondido tu justicia dentro de mi corazón he proclamado tu fidelidad y tu salvación no he ocultado a la asamblea tu misericordia y tu fidelidad ustedes saben que esas dos palabras son las que resumen los grandes atributos de Dios en la Biblia Hebrea la misericordia y la fidelidad ustedes se imaginan yo pienso para mí no perdónenme que sean por un momento egoísta ustedes se imaginan que este pobre sacerdote se esté muriendo y pueda decir he proclamado tu salvación no oculté ante la asamblea tu misericordia y tu fidelidad no te escondí Señor no te oculté te mostré te mostré Señor esa es la misión cumplida te mostré los que me conocieron pudieron conocerte a ti hermanos cuando nos estemos muriendo esos pensamientos nos darán mucha paz pero no poder decir esas palabras nos dará terrible angustia que Dios nos conceda morir diciendo yo no escondí tu justicia en mi corazón yo proclamé tu fidelidad yo proclamé tu salvación yo no oculté a la asamblea que tú eres misericordioso y que tú eres fiel amén amén